Buenas tardes compañeros, licenciados, nosotros vamos a presentarles nuestra institución en la Escuela Pacífico Pro Año, le entrevistamos al director. Cuando nos explico de cuántos alumnos hay, por qué segundo la escuela, por qué segundo no me responda, cuántos alumnos hay, gracias. También nos dijo cómo, cuántos años tenía en la escuela, cuando cumplió un año para la escuela, también nos dijo muchas cosas en la escuela. Bueno, nosotros vamos a la escuela de Jorge M. Chávez y vamos a entrevistar a los directores. ¿Desde cuándo se fundó su escuela? La escuela de Jorge M. Chávez fue fundada en octubre del 42. ¿Por qué se llama Escuela Pacífico Pro Año? En honor a un representante de esta institución, a un director de la institución. Por eso se llama Pacífico Pro Año, ha sido el primer director de la escuela Pacífico Pro Año. ¿Cuántos alumnos tienen que estar en la escuela? Ahorita estamos con 875 alumnos. ¿Cuántas aulas tienen? Estamos con 15 aulas en la matutina y 10 aulas en la despertina. ¿Cuántos licenciados tienen? Están 31, 32 licenciados. ¿El Salón de Informática sirve? El Salón de Informática sirve para los clubes, porque ahora ya no hay informática. Es una educación básica. Eso es ya solamente para el bachillerato. ¿Y aquí hay inspectores? ¿Inspectores? Sí, se llama Inspector de la Manila, la señorita Año de Cochicundo. El señor Galo Arias, inspector de la tarde. ¿Cuántas, qué materias nos mandaron aquí? ¿Cuántas literias? Aquí nosotros damos todas las literias de salud. ¿Qué es eso? ¿Eso les está en el día? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ciencias sociales, ciencias naturales, educación física, inglés, educación estética. ¿Las aulas son grandes para los estudiantes? Son normales, señor. Son normales. ¿Y en qué trabajamos? ¿Qué habilidades de la gente? ¿Qué hago nada? ¿Jugan básquet? O sea, nosotros estamos recién integrándonos a los clubes, o sea, para ver. ¿Y en qué actividades se pueden desarrollar todos los clubes? ¿En qué actividades se pueden desarrollar todos los clubes? ¿Cuántas computadoras son? Tenemos aquí... Tenemos 28 computadoras. ¿Para cada alumno o...? No, ahorita, como les digo, no funcionan con los alumnos. Solamente funciona con los clubes. Ok. ¿Y en cada aula cuántos alumnos están en cada aula? En cada aula están alrededor de unos 35 a 40 alumnos promedio, ¿no? ¿De qué año o qué hay en cada uno? ¿Por ejemplo, de enero o de enero o de enero o de enero? Mira, tenemos inicial 1, que es de 3 años, inicial 2, que es de 4 años, dos paralelos. Y de primero a noveno año, dos paralelos, dos paralelos. ¿No tiene una para encima? No tiene una para encima. Ah, directora de la escuela, que es la señorita... Lucía Labre. Lucía Labre. Lucía Labre, ¿no? Muchas gracias. Espero que vengan continuamente. Continuamente. Gracias.